La revista de la noche presenta 3 noticias en el 3 Aunque no es el primer acto delictivo en contra de miembros del elenco de esos espacios El incidente de este jueves ha sido el más grave Por lo que están sumamente preocupados 3 noticias en el 3 La dirección general de epidemiología informó que tiene registrados 20 casos de cólera en el país Provenientes de la ceiba y los arroces provincia Monseñor Noel Y que el Ministerio de Salud está aplicando los protocolos para controlar el brote Al parecer los contagios se produjeron después de que los habitantes de las citadas comunidades de Bonao Consumieran agua de un canal sin ningún tipo de tratamiento Por lo que consideran que ese podría ser el foco de contaminación Señalaron las fuentes 3 noticias en el 3 Falleció el periodista Rafael Edmundito Espinal Hernández Mundito Quien desde hace tiempo presentaba problemas de salud Tenía 81 años Mundito, quien murió a causa de una neumonía Fue un destacado cronista de arte Productor del programa De Todo un Poco y compositor Estuvo involucrado en el mundo de la comunicación y la música por más de 50 años Oficios que le hicieron merecedor de un sinnúmero de galardones y reconocimientos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!